No me puedo imaginar mi vida Sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar No me puedo imaginar No me puedo imaginar Contigo yo me puedo imaginar Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti mi amor por siempre Y proteger tu corazón Y proteger tu corazón ¿Rotor Questo? ¿Qué tal? 里ad 2 Tres S baked Tres Tres Insert Tres Tem Tres Tres